Yo quiero contigo, aunque no se como decirte lo Imagino, pienso y quiero tantas cosas, tanto de ti Que bien se siente así, déjate llevar por mi Si te llamo o el teléfono, contesta Que yo te quiero oír y decirte Mami, tú imagínate, que te beso en la boca Imagínate, que te tomo completo Imagínate, toda la noche en ti pienso ¿Qué hacemos el amor? Imagínate, que te beso en la boca Imagínate, que te tomo completo Imagínate, toda la noche en ti pienso ¿Qué hacemos el amor? Hacemos el amor Tú y yo Dejemos la costumbre, ya no quiero incertidumbre Voy a gritar que te amo a la muchedumbre Ya bésame que tu pasión me deslumbre Hacemos el amor en el balcón pa' que la luna nos alumbre Cuando se perfuma con el abrigo de plumas Llama a las amigas y un cigarrillo se fuma Lo loco que me muerda, que me consuma Se puso caliente y otra caricia se suma Toma el control, me late fuerte el corazón En tu cuerpo voy a hacer una expedición No, así caballeros empezó la función Usa la imaginación, mete presión Mami, tú imagínate, que te beso en la boca Imagínate, que te tomo completo Imagínate, toda la noche en ti pienso Que hacemos el amor Imagínate, que te beso en la boca Imagínate, que te tomo completo Imagínate, toda la noche en ti pienso Que hacemos el amor Yo tengo esperanza, que te tires la chanza Que vaciles conmigo con mucha confianza No sé qué tú piensas, es como una adivinanza Es una fiera traviesa, también es mansa Me damos un incienso Tranquila que yo soy indefenso Eres quien daña mi mente cuando te toco y te pienso Regálame una noche y yo te la recompenso Te juro que el momento será intenso Yo quiero contigo Aunque no sé cómo decirte lobo Te imagino, pienso y quiero tantas cosas Tanto de ti Que bien se siente así Déjate llevar por mí Si te llamo o al teléfono, contesta Que yo te quiero oír Y decirte, mami, tú imagínate Que te beso en la boca, imagínate Que te tomo completo, imagínate Toda la noche en ti pienso Que hacemos el amor, imagínate Que te beso en la boca, imagínate Que te tomo completo, imagínate Toda la noche en ti pienso Que hacemos el amor Que hacemos el amor Tú y yo Te juro princesa que no paro de pensar en ti Todas las noches Por el día Que me has hecho W Hay el químico Los legendarios El equipo de estrellas Multimillion Records Recursos Reggings accounting Gracias.